Amigos, acabamos de perdernos un super Charlie Ataque, vespertino, ¿cómo se dice en la tarde? Creo que sí se dice, vespertino, que anda la manada bien loca, como todo el día me salí, parece que me castigan, me traen correteando, quieren que los persiga, y pues pobrecitos, ahorita Benji se estaba comiendo algo de la calle, y pobrecitos porque no estuve todo el día, me voy trabajando, acabo de llegar, estaba comiendo algo de la calle el Benji, y le digo, oye Benji, no comes cosas de la calle, y pone una cara, pero le grité fuerte, le dije fuerte porque estaba lejos, y pone carita de, no me mates, por favor, o sea, te pone una carita así bien bonita, que no te puede resistir a acariciarlo, y ya no lo puede regañar más, así te hacen todos, ay vecino, los perros me han ablandecido bastante, vámonos por acá, véngase, por este lado, antes yo no era así, pero ellos me han hecho más considerado, más noble, de verdad, me han hecho mucho mejor persona, ellos me han hecho ver la vida diferente, camine para allá, ver la vida más, más simple, vente, vente, más simple, y también me han enseñado a ser agradecido y todo eso, y a dar sin esperar nada a cambio, a dar amor incondicional, también me han enseñado, la verdad que me han cambiado la vida los perritos, es muy, muy bonito, de verdad yo era totalmente diferente, y le pueden preguntar a Analia, yo era totalmente diferente hasta que tuve mi runga, y yo me convertí en otra persona totalmente diferente después de ella, y me hizo ser una mejor persona, espérenme, definitivamente los animalitos te hacen ser mejor persona, comenta aquí si tú crees lo mismo que los animalitos, espérenme, tengo que recoger la de Benji, tengo que abrir la bolsa, y por eso me muevo la cámara aquí, perdón, estoy tratando de reutilizar bolsas, espérenme, soy yo que lo dejé caer en el suelo, pobre celular, no hay consideración para él, y a poco novios, no sé, yo he conocido ya varias personas que los perros le cambian la vida, típico del papá que dice, no quiero perros en esta casa, y al rato el papá trae la misma camiseta que el perro, y le anda comprando ropita, lo dejan, lo traen en una carreola, cosas así, es típico porque los perros te cambian la vida, son animales muy bonitos, los gatitos también, pero es muy diferente el amor de un gatito a un perrito, sí también son cariñosos y todos, pero son mucho más independientes, y como ellos dependen tanto de nosotros, creo que también por eso los queremos tanto, porque los vuelves así como que tuyos, ¿verdad? Acabo de ver una cosa de bellota, espérenme un tantito, hay que recogerla, espérenme. Ay, puchila, pero hay que recogerla, la verdad, ya está. Bueno, amigos, que tengan un buen día, comenta aquí, ¿qué opinas de lo que te estaba diciendo los perros? ¿Cambian vidas o no cambian vidas? ¿Tú qué opinas? De verdad que a mí me han hecho un hombre totalmente diferente, una mejor persona definitivamente. Bye.